Antes de asistir a la cumbre del FOCAC de este año, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa visitó Shenzhen, Centro Económico y Tecnológico de la provincia meridional china de Guangdong. El martes, el presidente Ramaphosa encabezó una reunión de sus ministros de Economía con líderes industriales de la ciudad. También visitaron las sedes de dos empresas tecnológicas como parte del programa de negocios bilaterales de su visita de Estado. Una de ellas fue BID, el principal fabricante chino de vehículos de nuevas energías. El presidente Ramaphosa dijo que le habían impresionado las principales tecnologías de vehículos de nuevas energías de BID y su amplia gama de marcas. El presidente de BID, Wang Chuanfu, dijo que la empresa está planeando abrir una planta de manufactura en Sudáfrica y espera obtener el apoyo político del gobierno sudafricano.